Ya estamos acostumbrados a este tipo de acciones y hechos que realiza a favor a estas alturas de cada gestión, siempre tratando de boicotear no solo a la división profesional del fútbol boliviano, sino algo intolerable, tratar de afectar a nuestra selección y eso debe ser sancionado. No puede existir un ciudadano o un boliviano que se considere buen boliviano que trate de boicotear a su selección nacional. Eso no podemos permitir como dirigentes, no podemos permitir como actores de fútbol y vamos a pedir que eso sea debidamente sancionado.